Promoprint es un software alojado en la nube que nos permite crear cupones promocionales y estos cupones se van a imprimir al momento en que nosotros hagamos una venta en nuestro software para punto de venta, sin importar cuál sea la marca de nuestro software. Esta impresora tiene la capacidad de guardar estos diseños, estos cupones e imprimirlos inmediatamente después de que se imprime el recibo de venta que nosotros entregamos como comprobante de compra al cliente. Estos cupones los podemos aprovechar para diferentes objetivos. Por ejemplo, podemos diseñar un cupón donde le indiquemos a nuestro cliente que a partir de determinado monto de compra el envío de su mercancía es gratis o podemos diseñar otro cupón donde invitemos a nuestro cliente a que visite nuestras diferentes redes sociales, a que le dé like y a que se suscriban o podemos crear otros cupones indicándole al cliente las promociones de determinada semana o determinada temporada o determinado producto o una oferta 3x2 o un precio especial o un regalo en la compra de determinado producto. En realidad la creación y el objetivo con el que nosotros podemos utilizar este tipo de cupones depende más de nuestra imaginación o de las necesidades de nuestro negocio. Para poder accesar a esta herramienta lo único que tienen que hacer es ir a esta página Star My Chronics Cloud, llenar este formulario, aquí poner el nombre de su negocio, su nombre, su apellido, algún correo electrónico y definir una contraseña o password. Posteriormente oprimir el botón de registrar y ya que tengan ustedes el registro van a poder accesar al servicio en la nube o a Star My Chronics Cloud. Este es un tablero de control, un tablero administrativo en el cual ustedes aquí en Device Management van a poder ustedes visualizar sus diferentes impresoras, si están encendidas, apagadas, cuántos recibos han impreso, etc. Pero también van a poder accesar a esta sección que se llama Promoprint, que es la que les estoy comentando en estos momentos. Aquí en esta sección es donde nosotros vamos a poder crear nuestros diseños o los diseños de nuestros cupones. Si bajan un poquito la pantalla, aquí en esta sección está el botón de crear, entonces únicamente hay que darle clic y nosotros podemos comenzar a hacer un diseño desde cero, en blanco. Aquí hay diferentes plantillas con diferentes medidas, las cuales nosotros podemos ocupar, también dependiendo la orientación que nosotros queramos, si va a ser vertical u horizontal, entonces podemos hacer un diseño desde cero. Sin embargo, obviamente yo ahorita voy a seleccionar una plantilla ya predefinida, ya prediseñada, como estas que están aquí, y a estas únicamente hay que cambiarles ya nosotros el texto y agregarles alguna imagen que nosotros queramos, para que podamos aprovechar estos diseños o estos cupones ya predefinidos. Por ejemplo, aquí hay diferentes diseños para diferentes ocasiones. Yo aquí voy a seleccionar, por ejemplo, esta que tiene muchas imágenes. Y como les comentaba, únicamente basta darle doble clic al texto que nosotros queremos cambiar. Y aquí podemos poner, por ejemplo, también podemos cambiarle el tipo de letra o algunas otras características. Aquí redimensionamos para que se ajuste al tamaño de nuestro ticket. Aquí abajo tiene otro texto, igual únicamente le doy doble clic. Aquí le pongo el nombre de cómo estamos en nuestras redes sociales. Y aquí lo que voy a hacer es ponerle mi logotipo. Para agregar un logotipo o una imagen, únicamente hay que darle clic acá donde dice adicionar logo. Si nosotros le damos clic aquí en esta flechita, podemos seleccionar el archivo dentro de nuestra computadora, que sea el diseño de nuestro logo. Le ponemos abrir y ya se va a cargar en la biblioteca de imágenes que nosotros tenemos. Aquí, ya que se cargó, únicamente le doy clic. Quito, por ejemplo, este logo que tiene aquí predefinido y pongo el mío. Le doy, por último, guardar, ya sea con otro nombre o aquí guardar y salir. Y ya me lo va a guardar dentro de mis diseños. Yo aquí, por ejemplo, ya lo voy a ver aquí. Le doy clic en esta flechita para que lo suba ya a mi catálogo de cupones. Y aquí incluso yo puedo programar los días y el horario en el que quiero que se imprima ese cupón. Es decir, yo le puedo decir que este cupón lo imprima únicamente los fines de semana o que lo imprima determinados días de la semana en determinados horarios. Yo aquí, por ejemplo, ahorita le voy a dejar de aquí hasta el 15 del mes que se imprima todos los días, cada vez que imprimamos un ticket. Le doy en siguiente. Siguiente. Aquí selecciono yo el dispositivo en el que quiero que se imprima este cupón. Incluso puedo mandar una prueba de impresión. Ahorita lo voy a mandar para que la vean. Este es el diseño que acabamos de hacer ahorita rápidamente. Y como les comentaba, ya que está aquí guardado y grabado, y por ejemplo ahorita que nosotros seleccionamos que se puede imprimir este cupón ya, cualquier cosa que nosotros imprimamos o mandemos a imprimir aquí, al finalizar va a imprimir este cupón. Les doy un ejemplo rápido. Bueno, antes de mandar el ejemplo, tenemos que oprimir este botón que dice aplicar para que se guarden las modificaciones que acabamos de hacer y el cupón. Ahora sí, ya que se guardaron, voy a ir a la parte de impresoras y faxes, o impresoras y dispositivos de mi sistema operativo. Voy a buscar esta impresora que es la Star MCP331. Y voy a seleccionar esta opción que dice imprimir una página de prueba. Imprime la página de prueba de Windows, pero al finalizar imprime también el cupón. Es decir, realmente ya no importa desde dónde mandemos a imprimir nosotros desde nuestra computadora, siempre va a imprimir el cupón que nosotros le indiquemos en los días y horarios. Otro ejemplo podría ser este. Abro yo aquí un blog de notas, escribo cualquier cosa. Voy a mandar imprimir eso que acabo de escribir a la impresora que tengo aquí de tickets. Va a imprimir el texto que acabo de imprimir. Y al final va a imprimir el cupón que acabamos de diseñar. Esto quiere decir cualquiera que sea nuestro software que utilicemos para punto de venta, al final de imprimir el ticket de venta, va a imprimir también el cupón. Yo abro aquí un software para punto de venta, voy a realizar una venta de cualquier artículo, voy a hacer el cobro y aquí me va a imprimir el recibo. Entonces, como les comentaba, me va a imprimir el recibo de venta con el artículo que acabo de vender, pero al final o después de que me imprimió el ticket de venta o el comprobante de pago del cliente, también me va a imprimir el cupón que yo le especifique. Esto sin importar el punto de venta que nosotros estemos utilizando. Otra gran ventaja que tiene utilizar este tipo de recibos, es que su cliente puede bajar una aplicación que se llama All Receipts, que es igual de la marca Starmicronix, y ya que la descargó en su celular o su tableta, únicamente abrirla. Y en esta aplicación hay un botón de una cámara. Con esta cámara nosotros vamos a enfocar el código de barras de alguno de los tickets que acabamos de imprimir o que nos acaban de dar como comprobante. Y este ticket se va a guardar automáticamente en nuestro celular. Por ejemplo, ahorita ya aquí se guardó con la fecha, la hora, etc. Si yo le doy clic en ese ticket, puedo ver la imagen del ticket ya guardado en la cuenta de mi celular o en la cuenta que yo creé para guardar este tipo de recibos. Entonces yo aquí automáticamente ya me quedo con una copia digital de ese ticket. Si yo... Sabemos que muchos clientes después de que les entregamos el ticket, pues ellos lo doblan y lo tiran a la basura. Y cuando lo llegan a necesitar, pues ya no lo tienen o lo andan buscando. De esta manera ustedes se pueden asegurar de que su cliente va a tener siempre una copia digital de su ticket en su celular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven, es una característica bastante útil. Es una aplicación a la cual le podemos sacar mucha ventaja o le pueden sacar mucha ventaja a ustedes dentro de su negocio. Si tienen alguna duda, por favor, anótenla aquí abajo. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Por el momento es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!